Seguimos con Arte y Espectáculos y me encanta poder también hablar hoy de literatura, ¿verdad? Hace un mes llevo a cabo la Feria del Libro y estuvimos presentes, fue un evento realmente muy lindo y qué bueno que también lo pudimos hacer de forma presencial. Bueno, ahí también hubo muchos lanzamientos importantes y uno de ellos es del cual vamos a hablar enseguida. Ya me acompaña Marco Augusto Ferreira, escritor, está justamente con su tercer hijo ahí en mano. Bueno, bienvenido al programa Marco. Muchísimas gracias Lucía, también muchísimas gracias a todos. Espero poder atraparlos con esta pequeña historia que te voy a contar ahora. Contame, contame, su esta nena que también es premiada, ¿verdad? Ya obtuvo un premio. Efectivamente, esta es La Garganta de la Tierra. Se lanzó en mayo durante la Feria del Libro. Fue un lanzamiento impresionante, es más, hasta hicimos pública, hay una playlist de Spotify que pueden escuchar mientras leen la novela. Que cuenta también una historia, sí, que simboliza muchísimas cosas. Este es un thriller, una novela de suspenso, de misterio, un poco policíaca. Básicamente el género es novela negra. Y cuenta la historia de esta abogada, una abogada novela, una abogada joven que recién empieza. Tiene una familia, tiene esposo, tiene hijas y tiene una casa nueva. Ella quiere, ella es ambiciosa, ella quiere posicionarse en sociedad, quiere olvidarse del hecho de que la gente le pida trabajo sin pagarle. Y al mismo tiempo quiere darle cosas a sus papás, quiere darles una buena vida, la vida que ellos nunca pudieron tener para sí. Y llega el momento en el que cierto personaje, un gobernador, viene y le pide un trabajo. Mira, María Inés, María Inés Duarte se llama la protagonista. Yo necesito que vos te vayas a esta propiedad mía en el interior del país y que acompañes a un tazador para esta propiedad mía que quiero vender. Eso es todo lo que tienes que hacer, acompañarlo. Cuando llega a este lugar, descubre un secreto que inmediatamente la pone en peligro a ella, a toda su familia y pone en peligro toda la carrera que alguna vez pudo haber querido. Pero también, si sale bien, entonces toda su vida va a cambiar y no va a tener ningún problema de aquí en adelante a nivel profesional. O sea, puede ganar mucha plata si sale bien y además también obtener, digamos, lo que ella está buscando, el reconocimiento a través de su trabajo. De eso se trata La Garganta de la Tierra. El nombre es muy interesante, muy llamativo. ¿Por qué se llama así? Tiene su simbolismo, lógicamente, pero no quiero hablar de él hasta que la persona llegue al final de la historia. Eso sí, sí te puedo adelantar que La Tierra, en sí, la novela se desarrolla en Paraguay. Se desarrolla en Paraguay en el año 2018. Tiene muchos elementos... ¿Por qué en ese año? Porque las leyes que yo necesitaba para que funcionara la historia se habían promulgado recién en ese año. Entonces, para que todos los elementos encajaran, para que todo se conectara, para que todo fuera coherente, para que los abogados ahí afuera nos salieran a decir, esto no tiene sentido, esto está todo mal investigado. Entonces, tuve que formular todo alrededor de ese año. La historia, te digo, encaja maravillosamente, porque al ser contemporánea también, empecé ya a recibir muchísimas reseñas, muchísimos reviews, muchísima gente que está leyendo el libro, y me dice, me siento súper identificado, me encanta, nunca antes había terminado tan rápido una novela, y eso para mí es lo mejor que me puede pasar. Obvio, tu mejor regalo. Sí, por supuesto. Y tuviste que investigar mucho, ¿te llevó cuánto tiempo poder terminar el libro? Bueno, la historia empezó realmente con una anécdota que me cuentan mis suegros durante una cena, y yo les digo, no, esta historia es increíble, y yo necesito contarla. Es la historia que le pasó al amigo de un amigo. Yo les dije, bueno, yo lo voy a transformar en novela, y voy a hacer una historia que a ustedes lo va a volver loco. Bueno, fantástico, me dicen. A partir de ese momento, un mes para terminar la historia. ¿Eso cuánto fue? ¿En qué año más o menos? Hacia principios del 2021. Ah, hace poquito, o sea, rapidísimo escribiste y terminaste. No, en un mes la escribí, pero el proceso de reescritura, porque mi mamá es mi editora, el proceso de reescritura duró siete meses, idas y vueltas en los que ella leía el manuscrito y me lo devolvía diciendo, este capítulo está muy aburrido, este personaje acá que no se entiende lo que dice. Entonces yo tenía que volver a reescribir la historia desde el principio, para que todo mantuviera esa misma coherencia inicial. Entonces fueron unos siete u ocho meses de escritura el proceso. Ahí lo presento al concurso de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, que es una subdivisión de la RAE, de la RAE de la Academia Española de España. Y en diciembre, eso fue en septiembre, en diciembre me avisan que gané. Y ahí me volví loco. Obvio. Y ahí ya lo pudiste lanzar también. ¿Cuántas copias pudiste hacer? En la primera tirada se imprimieron mil copias. Estoy trabajando con Editorial Intercontinental, con la gente de la Real Academia y con NGO, que son los que patrocinaron el concurso, porque el concurso es el premio de novela inédita Beatriz Rodríguez Alcalá de González Odone. Fue escrito en honor a ella, que era académica de la Academia, y también era de la familia González Odone, de la familia de NGO, y una gran escritora, una gran historiadora. Entonces está hecho en homenaje a ella. Se publicó y ya está en todas las librerías del país. Podemos entonces ir a preguntar directamente a las librerías y ahí vamos a poder cumplir. Exactamente. Qué maravilla. Bueno, muchas felicidades. Espero tus próximos libros, ¿verdad? Rapidísimo, realmente lo hiciste. Así que que se venga un cuarto, un quinto. Y muchos éxitos. Y acá tenés una casa para poder venir a presentar tus próximos proyectos. Te agradezco infinitamente, Lucía. Gracias a vos. Y espero que te guste porque esta copia es tuya. Lo voy a leer, de verdad que sí. Lastimos a este papá, que es el escritor de la familia, ya no está. También yo siempre le... Y a él le gustaba mucho el suspenso, así que le hubiese encantado, pero yo lo voy a leer y en su nombre lo voy a leer dos o tres veces. Gracias. Gracias a vos. Seguimos con más, por supuesto, artespectáculos. Pero hablemos de series porque esta semana pudimos conocer este tráiler, que es el volumen 2 de la cuarta temporada de Stranger Things, que va a llegar el 1 de julio a Netflix. Vamos entonces a disfrutar de este tráiler. ¡Suscríbete al canal! Bueno, gente, además también durante la semana pudimos conocer más detalles de esta esperada película por los que queremos saber más de la vida de Marilyn Monroe, porque sabemos que tuvo una vida exitosa, pero también una vida complicada, triste. Y vamos a saber más de Norma. Norma es ella, ¿verdad? Y su nombre artístico era Marilyn Monroe. Ana de Armas, esta hermosísima actriz cubano-española, es la protagonista de Blonde o Rubia, la película que Netflix nos va a traer poróximamente sobre Marilyn Monroe. , no sé, no sé, no sé. Y no, no, no. Por favor, vete. No背 deme a mí. Ella está aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!